Es el cuerpo de una joven de 16 años que fue encontrada inconsciente en una calle de Chorrillos. La policía llegó hasta el lugar, alertada por los vecinos. La menor fue hallada con signos de haber sido ultrajada. Fue en esta posición, la cabeza por allá, y la cabeza llena de tierra, como si lo hubieran tirado. Estaba de espalda, la espalda estaba un poco arañada, su ropa íntima del brasier estuvo levantada. Así lo encontramos los vecinos, la chica no reaccionaba, estaba recontra inconsciente. La primera hipótesis plantea que la víctima habría sido interceptada por un mototaxista. Este habría estado tomando con otra persona, y al ver a la joven caminando, ambos se la acercaron con el vehículo. Estamos en el Girón Cordillera Blanca, en Chorrillos, y esta es la ruta que siguió el mototaxista con la joven de 16 años en su interior. Y al llegar a este punto, el sujeto arroja a la menor, que estaba en un estado de inconsciencia total. Según pudo indagar su madre, el mototaxista respondería al apellido Guaguamuyo. Que ese mismo hombre había estado tomando afuera de un automotor, horas antes con otros amigos, hasta ahora me dicen que han sido dos, el que maneja y otro amigo más. Pero han estado varias personas tomando, en total no sé cuántas han sido los que han causado el daño. La víctima es una joven carismática y alegre, pero sufría de problemas mentales. Hecho que habría sido aprovechado por su o sus atacantes para cometer la supuesta violación. Que me ayuden, por favor. Yo no quiero que esto quede en nada, yo quisiera saber llegar hasta el último con las personas que han ocasionado este daño. Mi hija es una niña especial, no es una niña normal a los 16 años, ella tiene retraso madurativo. Su edad de maduración es una niña de 10, 11 años, no madura, no es una niña de 16. Es una niña tan dulce que con todo el mundo se conversaba, con todos se reían, pero eso no es motivo para que abusaran de ella de esa manera. Hasta el momento la joven sigue inconsciente en el Hospital María Auxiliadora, pese a que el hecho ocurrió el pasado lunes. Su madre está desesperada por el estado de salud de su pequeña. Ha sido abusada sexualmente, ha consumido alguna sustancia, su cuerpo ha encontrado sustancia, pero todavía no dice con exactitud qué sustancia, para que tenga tanto tiempo dormida. Se llevaron la ropa interior de mi hija también. Estaban haciendo todas las pericias para saber de quién pertenecía el semen, porque al encontrar todo eso ellos van a encontrar el dané. Las situaciones vulnerables informó mediante su cuenta de Twitter que viene brindando atención social, psicológica y legal, con la finalidad de atender a la menor y a su madre, y así dar con la captura de los responsables.